Chile y Perú Y Ros Santa Fe María, pa' tu casa yo me fui A buscarte pa' salir Pero nadie respondió María, pa' tu casa yo me fui A buscarte pa' salir Pero nadie respondió ¡Arriba! Baila, baila, baila Eh, 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 eh Sí, sí, sí María, una hora te esperé Pero luego me aburrí Y pa'l baile yo me fui María, una hora te esperé Pero luego me aburrí Y pa'l baile yo me fui 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 Me fui a bailar la cumbia, ya era mucha tu demora María, te esperé más de una hora Me fui a bailar la cumbia, ya era mucha tu demora María, dime qué es lo que pasa Le mando uno WhatsApp y me deja los vistos María, dime qué es lo que pasa Le mando uno WhatsApp y me deja los vistos María, no te puedo esperar más Me empezarán a tocar en Santa Feria y los nirros María, no te puedo esperar más Me empezarán a tocar en Santa Feria y los nirros María, te esperé más de una hora Me fui a bailar la cumbia, ya era mucha tu demora María, te esperé más de una hora Me fui a bailar la cumbia, ya era mucha tu demora María, que bonito, que bonito, que preciosa Heaudíte agua, ya era mucha te demora Música 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 No, 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 no. María, dime qué es lo que pasa. Que mando uno WhatsApp y me deja los vistos. María, dime qué es lo que pasa.